Hay un rumor por ahí de que había una posibilidad de que segundo Alejandro Castillo se quede para el próximo año. Si es que llegue a hacer las cosas bien. Ese, a ver. O sea, yo tengo una posibilidad como la que dijo el señor Schubert Swing entre la semana del señor Fabián Bustos. ¿La idea es que termine el año o que solamente vaya el clásico? Probablemente, es que no vas a contratar un técnico para los últimos partidos. A ver, es que esto hay que ser hasta inteligentes y racionales. Pues, racionales. ¿Qué técnico va a estar libre? Hoy estamos octubre. 12 de octubre. No hay, pues. Claro. Los técnicos están con contrato, están finalizando temporada. Bustos está a punto de ser campeón en Perú. Lo más normal y lo más adecuado es que el segundo Castillo se quede en estos últimos 5 o 6 partidos. 6 partidos. Ya. Pero es que tampoco nos puede quedar mal Castillo. Porque, numéricamente hablando, estamos peligrando no jugar Copa Libertadores de América. Y eso para Barcelona, en sus 100 años, sería, pero, un golpe más duro que en las canicas. De verdad. Antes de que ocurra todo esto, yo había dicho que Barcelona puede estar en la Copa Libertadores a menos de que ocurra una catástrofe. Y ocurrió la catástrofe. Ya no es así. Ya ocurrió la catástrofe. Católica está a tres puntos nuestros, creo. Sí. Está a tres puntos nuestros. Por eso decíamos, todos han jugado para Barcelona a menos Barcelona. Se han dado los resultados, pero... Yo por eso te digo que estoy muy preocupado. Estoy con muchos nervios. Se viene ya esta semana el Clásico Castillo. Lo vamos a tener, ¿no? Al invitado que me dijiste, ¿no? Sí, sí, sí. Lo anunciamos al finalizar el programa, me acuerdo. Igual lo bueno es que cuando llega segundo Alejandro Castillo a tomar la Liga del Club, y eso es lo que quería llegar. Ya. Que alrededor de Barcelona, no sé si en el grupo, me imagino que en el grupo también tiene que ser. Ajá. Hay un aire distinto, creo yo. El aire huele a caramelo. En cocado. Me imagino. ¿Qué pasa? ¿Qué habla, no? ¿Esmeralda? 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 ¿Con cebolla o sin cebolla? Sin cebolla, líquido y pescado, con chifle, se acabó. Sin yuca, sin cebolla y sin hierbita. Esa es mi reacción. Alba Cora. Te entiendo. Una sopita de pescado. No, Carla come... Con tilapia, con bagre. No, no, Carla come... ¿Cómo se llama esta sopa de pollo? Acabo de nombrarla yo. ¿Ramen? ¿Consumé? Ramen. Carla come un consumé de... ¿De la albacora? ¿De la albacora? Eso come caldo. ¡Qué horror! Así como caldo de bagre, pero sin bagre. Solo el líquido. Bueno, me imagino. Eso quería llegar, de que justamente... ¿El que no va? ¿Qué? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Eso quería llegar, dices. De que, como se ve en el video... ¿Cuál video? ¿Cuál video? Ah, el que acabamos de ver ahorita. El que acabamos de ver. Es el que hablaba. Creo que es positivo. Es positivo y hay que ver hasta dónde llegamos, hasta dónde llega Barcelona. Yo sí creo que es muy positivo, realmente. Bastante, diría yo. Yo creo que es positivo. Y por eso digo, ¿no? Este clásico del astillero que, creo yo, es el momento donde la gente tiene que ir mucho más. O sea, ya salió Holland. Tanto que querían, Holland ya no está en Barcelona. Ya olvídense de Holland. Ya no es Holland. Ya está Segundo Alejandro Castillo. Ya está Segundo Castillo. ¿Cuándo es la asamblea de socios? 16, creo que es. Mira, mira, mira. No. Mira qué cae el próximo sábado. Próximo sábado. Se viene una asamblea de socios, donde voy a estar, Dios mediante. 19. Ya. Creo que es el 19 de octubre. Creo que es el 19 de octubre. La asamblea que se viene. Al fin estoy en el padrón electoral, Dios mío. Muy bien. En electoral, perdón. El padrón, ¿cómo se dice? Padrón. El padrón de socios, sería. Pero bueno, para cerrar este tema, me toca hablar lo del aeropuerto, porque no nos podemos dejar de hablar de lo del aeropuerto. Claro. La verdad, momento muy difícil, incómodo, ¿no? Incómodo para todos. Yo no creo que nadie, nadie, nadie quiere o se queda tranquilo viendo aquello, ¿no? Yo quiero pensar mal, Schuber. Si te pasó algo así en el aeropuerto de Quito, refuérzalo más en Guayaquil, pues. Contrata más o pide más policía, pues.